Mi nombre es Carlos Vargas, la compañía se llama Productos Catena y yo trabajo como jefe de producto en los cuarteles generales de la compañía en New Jersey. Tengo tres instrumentos para facilitar cirugía de efecto segundo y un set de instrumentos para remover lentes intraoculares. El primero que quisiera mostrar es el nuevo concepto en blefarostatos, es un diseño patentado por Catena donde se mejoró el sistema anterior llamado Liverman, el cual permitía que el cirujano cuando un paciente no estuviera cooperando con la apertura de los ojos por el mecanismo lo abre a su disposición. La mejora que se hizo en el sistema es que anteriormente él abría en forma de V, donde creaba un poco de displacencia en los párpados del paciente y ahora con el nuevo sistema él siempre va a abrir en paralelo, lo cual reduce la presión en el globo ocular, en los párpados y también libera el campo quirúrgico para obtener mejor acceso a este. El siguiente es una pinza para terminar las incisiones que deja el femtosegundo, se puede utilizar para terminar de abrir la incisión principal, las incisiones de parasíntesis y al mismo tiempo éste se rota con la punta hacia abajo en forma vertical para hacer y terminar de abrir la incisión relajante. Los dos instrumentos siguientes son el sistema para remover lentes intraoculares, el primero azul es una tijera la cual tiene en las caras cortantes tiene indentaciones alternadas lo que permite que cuando el lente se está cortando no se deslice y el principal beneficio de éste es que ya tiene un calibre que le permite entrar en incisiones pequeñas y el instrumento de al lado sería el sujetador que entra por la incisión de parasíntesis, en sus caras internas tiene una superficie rugosa y al sujetar el lente intraocular esta superficie rugosa no le permite que se deslice igualmente el mismo concepto que tienen las tijeras. El último sería una espátula de doble de dos filos que simula en un lado simula un queratomo con un ancho de dos milímetros, un queratomo el cual te permite terminar la incisión sin crear ningún corte o expansión de ésta y el otro fin del instrumento es de un ancho de tres milímetros para poder finalizar las incisiones laterales.